En la actualidad, el 70% del territorio de Medellín es rural. Conscientes de este panorama, durante el encuentro los delegados acordaron crear una comisión técnica para la construcción del Plan Agropecuario Municipal. Además, pusieron sobre la mesa la aprobación de los reglamentos y actas necesarias para los planes y proyectos enfocados al bienestar de los habitantes de los cinco corregimientos de la capital paisada. La importancia de este Consejo Municipal radica en la concertación entre diferentes autoridades locales, comunidades rurales y los representantes de diferentes entidades públicas en la gestión del desarrollo rural. Fueron 18 delegados quienes, unidos en el segundo Consejo de Desarrollo Rural, aprobaron dicho comité técnico que tiene como misión principal priorizar proyectos de inversión para los campesinos y su labor en las zonas rurales. Es decir, el Plan Agropecuario Municipal es la herramienta más potente para impulsar a los campesinos en nuestra ruralidad. Hacer de Medellín una ecociudad y para ello fortalecer las labores en el campo es otra de las apuestas del Plan de Gobierno Medellín Futuro.